El 29 aniversario del Departamento de Iglesia, muy contento primero de ser parte de este cronograma de inauguraciones, primero en la zona de Las Flores, inaugurando la calle Jarillá, ahora en la zona de Colola, inaugurando la calle Santa Lucía, de acá nos trasladamos a Rodeo para inaugurar la calle Santo Domingo, obras emblemáticas que cambian la calidad de vida de los vecinos, y esto se suma la cantidad de viviendas que están en construcción, de obras de cloaca, de obras de agua potable, el propio hospital que está en construcción, la culminación de la ruta 150, el sector que conecta la zona de la aduana con Guardia Vieja. La verdad que siempre es bueno que el gobernador nos visite, nos visita asiduamente, así que es muy lindo para nosotros los iglesianos recibirlo, además también hace muy poco, con importantes inauguraciones de edificios escolares y otras obras más también de fondos provinciales, y ahora también nuevamente, y dentro de muy poco también, y bueno, nosotros aprovechamos siempre para pedirle más obras, y bueno, gracias a Dios nos va bien. Cuéntenos qué hay en carpeta, ¿qué le ha pedido? Bueno, le hemos pedido la ruta 150, obras sobre la ruta 150, que bueno, eso es de gestión provincial ante la Nación también, tiene que ver la Nación, pero también siempre poniéndonos nosotros como para acompañar todo esto, para que realmente se dé, también estamos hablando de lo que es las viviendas, nos está yendo muy bien con toda la gestión de viviendas, que los cupos que les está tocando a iglesia, hay aproximadamente 200 viviendas próximas a entregarse, y van a empezar a construirse aproximadamente 200 más, es un número importantísimo para nuestro departamento.